Un rumor Un rumor sonaba fuerte Y a la gente platicaba Bien amables amigos Por el lado de la contrabara Tenemos aquí A la barbarita Cuadra la consentida Está la sana Que monta Pepe Toño Se presenta ante ustedes Ahora si vienen de regreso Cuidado Hay cierto detalle ya con la colombiana Desde si viene pasando Frente de ustedes Por delante El lado de la contrabara Es la barbarita Cuadra la consentida La monta Pepe Toño Para esta carrera parejera El contrincante Es la colombiana Tres guerreros Y la monta Edwin Alvarado Carrera parejera Dijimos Vamos a apostarle Suerte Los que le gustan Las emociones Fuertes La vaca La vaca ¡Voy, voy! ¡Voy, colombiana! ¿Qué bonito va ahí? ¿Qué bonito va ahí? ¿Y cómo no le va a pegar? No ¿Tú ves dónde va a pegar? ¿Tú ves dónde va a pegar? ¿Hijo? Estos tampoco Véngase Ya le he quitando todo Pajito al pasito al pasito ¿Para dónde vas mi güey? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Se vinieron, abrace porque vamos a hacer pista... Se vinieron... ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! Desde la cuadra Lampazos vengo cantando un corrido... De un moro cuarto de milla, de mucha estampa y muy fino... Es de los mejores cuacos de Rale y de su sobrino... En esa cuadra Lampazos le pusieron el 300... Porque cuando lo trataron, no se ponían de acuerdo... Esa era la diferencia, al fin lo compró Ruperto... Allá en la pista de su asua quedaron impresionados... En el año 2014 a nadie se le ha olvidado... Que ganaba la carrera corriendo con un tapado... ¿Te volvieron de las campadas de Raúl? Que se veía, que se veía, que se veía, que se veía... ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡No a esta! ¡No a esta! ¡No a esta! ¡No a esta! cincuenta yardas, la pensaba facilita el señor Don Beto Vargas. Cuando jugó la revancha, salió mal a dar el brinco, allá en la pista de su azua, había bastantes testigos, que cuando llegó a la meta, logró emparejar el pico.